Al regidor Eduardo Maratuech le causó sorpresa que un ciudadano guaralino adquiriera un kit para revocar al doctor Bazán. Bueno, la verdad, ayer he visto ese documento, lo cual me ha causado sorpresa, porque la verdad desconozco la persona que ha solicitado la revocatoria, ha comprado el kit de la revocatoria. Pero también creo, he estado viendo en la página del Jurado Nacional de Elecciones, aún no lo ubico, entonces voy a seguir revisando a ver si está colgado. Están solicitando la revocatoria del alcalde, pero ahí hay un tema, creo que está mal direccionado esa solicitud, porque es una encargatura de la alcaldía, entonces tendría que ser sobre los regidores. El regidor acotó que investigará si es que el hijo del regidor Paco Cama labore en el municipio, ya que no es ético que un hijo del regidor labore en el municipio. Otro de los casos sería un familiar de la regidora Roselena Balcázar, quien también habría prestado servicios al municipio. Bueno, en el caso del regidor Paulino Cama, tengo entendido que está apoyando en lo que es el turismo. No sabemos si efectivamente pertenece a las planillas de la municipalidad o no, ese es un tema que habría que investigarlo y consultarlo con el mismo regidor. ¿En el caso de Roselena Balcázar, su primo hermano? Bueno, desconozco si efectivamente tenga un contrato de trabajo o esté haciendo labores propiamente de la municipalidad o esté como un ente de apoyo. Acotó también que todavía no se han justificado los gastos de las maquinarias que habrían alquilado, teniendo en la municipalidad un pool de maquinarias en donde se tocaría en una próxima sesión de consejo este informe. Bueno, informes sobre los gastos o los trabajos realizados no hay. La última reunión que hemos tenido, ustedes saben, se ha tratado de las comisiones, se ha tratado de algunas ordenanzas, pero no se ha visto absolutamente nada de los trabajos realizados por la municipalidad. Bueno, aquí yo creo que la municipalidad de Guaral tiene un pool de maquinarias y deben emplearse esas maquinarias, no emplearse a terceros, y menos aún si no está, como usted dice, no está fehacientemente demostrado el trabajo que estén realizando. Eso es lo que han dicho los dirigentes y los vecinos, supuestamente las áreas beneficiadas, ¿no ha habido ningún tipo de remoción? Bueno, si no ha habido, esto amerita nuevamente tocar el tema en una sesión de consejo y que lo aclare el gerente que ha autorizado este tipo de trabajos. Gracias por ver el video.